Ayer por la tarde se produjo un accidente con un obrero que estaba trabajando en un desagüe pluvial en calle Líbano al 100. Por suerte, el obrero se recuperó, no sufrió lesiones graves, pero hay preocupación por la seguridad en esa obra, en donde se encuentra Miguel Martos. Miguel, ¿qué novedades tenemos a esta hora? ¿Todavía se está trabajando en el lugar? Contanos un poco. Agustín, buenas tardes. Obra totalmente parada, no hay ningún tipo de actividad. Y detrás de donde nos encontramos nosotros, además de los caños y del enorme pozo en el cual Matías García cayó y fue tapado, aunque sea la mitad de su cuerpo, hay una casilla, esta casilla tiene que ver con la empresa contratista. Y si ustedes se fijan, se está acercando gente porque recién dialogábamos con un dirigente de la UOCRA que nos decía que la gente que está a cargo de la obra se tiene que acercar para hablar precisamente con la gente de la UOCRA. Todo esto en función de velar por la seguridad de quienes están trabajando en el lugar. Además, también hay gente del Ministerio de Trabajo que vino a acompañar esta inspección porque evidentemente las normas de seguridad, por lo que ellos dicen, no responden a lo que se necesita para trabajar con la plena seguridad de que no se van a producir incidentes como el que ocurrió en el día de ayer. Y acá estamos con Karina, que es una vecina que vive casi enfrente del lugar donde están los caños. Karina, te enteraste por nosotros, digamos. Por ustedes me enteré que un obrero se cayó porque ayer estuvieron trabajando y bueno, la obra quedó parada. Igualmente la obra nunca estuvo bien señalizada, hoy señalizaron así el pozo, cosa que no pasen, pero ayer habían quedado las máquinas así atravesadas y sin señalizar el pozo. ¿Cuánto tiempo hace que la obra esté en marcha? La obra comenzó antes de Navidad, ya el año pasado, en el 18 empezaron a hacer los pozos en el asfalto para levantar después en el asfalto. Pasó un año y recién en diciembre comenzaron a hacer, en diciembre del 19 comenzaron a levantar el asfalto. Cuando te referís a lo del 2018 es esa especie de plazoleta de tierra que se ve en esta calle. Tipo plantines que podíamos hacer las quintitas todos los vecinos. Lo habíamos mostrado. Sí, tal cual. Pasó un año, solamente se había trabajado en Líbano allá enfrente de la salita, que es lo que hicieron. Todavía está, así no se cerró ni nada, porque tienen que hacer la unión. Después se ve que trabajaron acá en Rondó al fondo, pero acá no habían comenzado a trabajar nunca, pasó un año y algo. Y después, ahora comenzaron a trabajar el año pasado. Y cuando comenzaron a trabajar, comenzaron desde allá, todo, pero por lo que comentan los muchachos, se desmorona porque el agua está muy cerca. Así que tenían que traer una bomba para drenar el agua, el agua de, no sé, el agua de lo que hay en la tierra. O sea, a dos metros ya hay agua. Entonces se les desmorona constantemente todo lo que hacen. Karina, ¿te das cuenta de que con lo ocurrido ayer y con lo que está ocurriendo en este momento, que están inspeccionando y demás, es probable que la obra se siga dilatando? Sí, y es todo un tema, porque los vecinos estamos todos presos, porque no podemos sacar los vehículos, no tenemos limpio, no tenemos en orden, esto se va a dilatar mucho más. Y acá, esta cuadra es muy transitada, nosotros necesitamos también transitar, pero usted fíjese todo lo que es el desastre de tierra. Cuando paró la obra, bueno, porque es lógico, la gente no son de acá, y en fiestas se fueron a sus casas. Paró la obra, mientras que estaba la obra, bueno, es terrible la tierra y demás, pero lo peor, lo peor y lo que veíamos más peligroso es que nada estaba bien señalizado. Ni siquiera el corte de las calles, pasaban autos, los pozos habían quedado en el medio de la calle, las máquinas y demás, y nada estaba bien señalizado. ¿Situación complicada entonces? Bastante, y espero que se disuelva todo, entonces termine, por favor, por el bien de todos y de los vecinos, porque queremos que los vecinos de atrás no se inunden, que se termine la obra, me parece bien, pero en estas condiciones no son buenas para nadie, ni para los trabajadores ni para los vecinos. Karina, muchas gracias. Igualmente, gracias. Y mirando Telefé Noticias. Sí, como siempre. Bueno, Karina nos alertó con respecto a esto y con respecto a lo ocurrido ayer, pero tiene razón, claro, ya hay una señalización, está esa tela color naranja que está demarcando todo el perímetro del pozo, y allí tenemos a la gente que está reunida, están haciendo la revisión de lo ocurrido y fundamentalmente, de acuerdo a lo que nos decía uno de los referentes de la UOCRA con el cual dialogamos unos segundos nada más, ya había quejas con respecto al tema, a la seguridad, al modo en el cual la empresa cuida el trabajo de sus empleados. Y fíjense, está todo parado, esta cuadra es intransitable, tal como lo relataba Karina, y tenemos las máquinas cruzadas, caños en una esquina, montañas de tierra en el medio, y esta especie de boulevard que nosotros reflejamos meses atrás, cuando realmente lo que estaba ocurriendo era que se producía el crecimiento de un plantín en el medio de este tramo de calle Líbano, tal vez unas cuadras más adelante. Pero bueno, así está el estado de la situación y esto aparentemente va a estar paralizado por un tiempo. Sí, un problema para los vecinos, sin duda, Miguel. Ahí estamos viendo la imagen del conducto de ese desagüe pluvial y tal vez se refleja allí lo que contaba la vecina, las napas están muy elevadas y se inunda permanentemente, vemos que el agua está prácticamente a la altura del pavimento o de la tierra en ese sector, vos podés ver lo mismo, esa agua es la que aflora de las napas. Yo no me animaría a decir de las napas, Agustín, pero claro, tomando en cuenta que hay un caño allí, tal vez esto también puede ser o en parte de las napas o en parte de lo que viene circulando por dentro del caño. El caño no tiene continuidad, no está continuado, entonces esto puede haber venido por dentro del caño y haber inundado esa especie de piletón en el cual se produjo el accidente en el día de ayer que por suerte no tuvo consecuencias graves para Matías García. Y posiblemente también la contribución de la lluvia intensa de ayer que se ha acumulado en ese sector. Bueno, ojalá que haya una resolución, por supuesto con todas las medidas de seguridad del caso y que la obra pueda continuar porque los vecinos lo necesitan. Los que necesitan los desagües para no inundarse más y los vecinos de esa cuadra que están conviviendo con una obra bastante complicada. Gracias Miguel por la información.